Tiro libre para Esportivo, Belgrano. ¿En cuánto tenemos, Eva? ¡33! 33 de juego. Tiro libre para Esportivo, Belgrano. Kiosco, Don Andreín, abierto de 8 a 23. Acá, a pasitos del club. Rivadavia, 9 a 74. Allí va a venir el tiro libre, Cordo, cuidado con la pelota, parada, que va a caer adentro del área. ¿Fue Cabral? Sí, fue Cabral a buscar el cabezazo. Allí va a caer la pelota dentro del área. Le va a dar, Cordo, cuidado. Está bien, le puede dar con la doble. Va a tomar efecto la pelota. Allí va a caer. Le va a dar piano, le dio nomás piano, con efecto. ¡La peinaron! ¡Gol! ¡El Esportivo, Belgrano! ¡Cuidado con el efecto, le dije! ¡La peinaron! ¡Fue en contra del gol! ¡Lo festeja por allá Cabral! ¡Lo festeja piano! ¡Lo festeja Belgrano! ¡Gana Belgrano por 1 a 0! Miramar, se viene el Atlético de Miramar, el Facu. Y se viene, tiró en centro, es buena esta pelota que hay otro del área. ¡Está! ¡Lo cerraron justo! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Sí, señores! ¡Hay penal para el Atlético de Miramar! ¡Lo habían bajado! ¡Dió la ley de ventaja! ¡Lo taparon a Castro! ¡Hay penal, señores! ¡Hay penal para el Atlético de Miramar! ¡Tiene la chance! ¡Ahora el empate! ¡Mando agua! ¡Y agarró la pelota a Lexi! ¡Allí! ¡Tiene la chance! ¡Tiene la chance el Atlético de Miramar! ¡Abrimos acá nosotros la pantalla ahí! ¡Va Lexi cara a cara con el bueno Damián Pascal! ¡30 y cuánto decime se va! ¡36, 39! ¡36 pasajos! ¡Está entrando a 37! ¡Castro cara a cara con Pascal! ¡A Lexi se le mueve Damián! ¡Y va Lexi! ¡Se le va Lexi! ¡Allí va! ¡Para darle Castro! ¡Tiene la chance el Atlético de 37 de juego! ¡Lo gana Belgrano por 1 a 0! ¡Pero va por el empate el Atlético de Miramar! ¡Se mueve la pelota! ¡Allí! ¡Le va a dar! ¡Va Castro cara a cara! ¡Cara a cara con Pascal! ¡Castro, Castro! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Atlético de Miramar fue al medio nomás! ¡Se la jugó Pascal! ¡Cambia penal por gol! ¡A Lexi Castro! ¡A los 37 pasados de juego! ¡Deste a primer tiempo! ¡Llegaron las emociones! ¡Lo empató el Atlético de Miramar! ¡Ahora estamos 1 a 1! ¡Gol! ¡Le queda para Castro! ¡Le queda para el Rumachera! ¡La Rumachera que engancha! ¡La juega allí para Castro otra vez! ¡Engancha a Castro que se comete en penal! ¡Y va Castro otra vez! ¡Castro que se mete dentro del área! ¡El centro a trago! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Atlético de Miramar jugador de Alexis Castro! ¡Centro a trago para que la empuje! ¡No pudo dar Guillén! ¡Llega el gol del Atlético de Miramar que lo gana señores! ¡2 a 1! ¡Jugador de Alexis Castro! ¡Lo gana, lo gana, lo gana, lo salado! ¡2 a 1! ¡Gol! ¡Le queda allí! ¡Tiró al centro! ¡Tiró al centro! ¡Le quiere anticipar y está! ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo Belgrano! ¡Siempre está el tanque! ¡Siempre está el tanque! ¡Apareció Matías Godén! ¡En un centro de Candiano! ¡La tocó Godoy! ¡Se le metió Fontana! ¡A los 43 pasados! ¡Empata lo Belgrano! ¡Lo empató Belgrano los 43 pasados! ¡Siempre el goleador! ¡Siempre Matías Godoy! ¡Lo empató Belgrano 2 a 2! ¡Bueno Piano que va! ¡Va cara a cara con Fontana! ¡Piano que va! ¡Primer penal para Belgrano! ¡Va Piano! ¡Bolo Belgrano! ¡Qué bien que lo pateó el pibe! ¡Bien! ¡Por Piano 1 a 0! ¡Lo gana Belgrano! ¡Veremos quién va ahora en el Atlético de Miramar! ¡1 a 0 arriba Belgrano! ¡Va el 2! ¡Correa! ¡Va Nahuel Correa! ¡En el Atlético de Miramar! ¡Primer penal para el Atlético! ¡El primero Piano lo cambia por gol! ¡Correa! ¡Va el 2! ¡Suave y fuerte! ¡Siempre los defensores saben pegar fuerte! ¡Aga zapado! ¡Va Damián! ¡Se levanta! ¡Mirá Damián! ¡Se cuelga en el travesaño! ¡Va Correa! ¡Va Correa! ¡Va Correa! ¡Va! ¡Gol! ¡Del Atlético de Miramar! ¡Bien! ¡Por Correa! ¡Suave contra el palo! ¡1 a 1 estamos! ¡Vamos! ¡Dé pronto para que me da tiempo! ¡Va Ceja! ¡Se toma todo su tiempo Cejas! ¡Va Juan Diego! ¡Segundo penal 1 a 1! ¡Esa caminata! ¡Es complicado para partir el penal! ¡Me tocó patear dos penales! ¡Y tenés que tener huevos para partir penales! ¡Se está chica el arco! ¡Créanme que se está chica el arco! ¡Es complicado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me tocó patear dos penales! ¡Dije ¡Nah! ¡Allí va! ¡Y ahí entendí! ¡Que no es fácil! ¡No! ¡No es fácil! ¡Va Ceja! ¡Cala a cara con Fontana! ¡Segundo penal de Belgrano! ¡Va a venir Ceja! ¡Cala a cara con Fontana! ¡Ceja que va! ¡Gol! ¡Me partí! ¡Volgrano Saúl arriba! ¡Bien allí por Ceja! ¡Hasta ahora todo bien pateado! ¡Todo bien pateado hasta ahora! ¡Var a 2 a 1! ¡Arriba está Belgrano! ¡2 a 1! ¡Segundo penal! ¡Groso! ¡Cara a cara con Pascal! ¡Va Grosso! ¡Cara a cara con Pascal! ¡Atajó Pascal! ¡Atajó Pascal! ¡Señores! ¡Atajó Pascal! ¡Se quedó con la pelota! ¡Y el penal de Grosso! ¡Otra vez Damián Pascal! ¡Córdoba! ¡Va Sergio! ¡Córdoba! ¡Atajó Pascal! ¡El segundo de Miramar! ¡2 a 1! ¡Está arriba! ¡Agarra la pelota! ¡Sergio! ¡Córdoba! ¡Córdoba! ¡Cara a cara con Fontana! ¡El bueno de Fontana también! ¡Allí abrimos! ¡La cámara! ¿Dónde se fue? ¡Ahí está! ¡Ahí está Córdoba! ¡Va Córdoba! ¡Cara a cara con Fontana! ¡Va Córdoba! ¡Córdoba! ¡Va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo! ¡Va Miramar! ¡3 a 1! ¡Arriba el Celeste! Castro! Después Fontana Ahora Damián ¡Veremos! ¿Quién va? ¡Viene el atlético de Miramar! ¡Va el 14! ¡Va Gaitán! ¡Gaitán! ¡Cara a cara con Damián Pascal! ¡Que ya atajó uno! ¡Va a venir Gaitán! ¡Afuera! 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 ¡Va lo roga Gaitán! ¡3 a 1! ¡Lo dan a Belgrano! ¡Sí! ¡Lo mete! ¡Belgrano es campeón! ¡Sí! ¡Lo mete! ¡Belgrano es campeón! ¡Hablan acá y deciden! ¡Viste que ahora se decide! ¡Va Escandiano! ¡Sí! ¡Lo hace Belgrano! ¡Es campeón! ¡En roga Gaitán! ¡Va! ¡Darío Escandiano! ¡En esa caminata! ¡Va Darío! ¡Allí va Candiano! ¡Le dijeron! ¡Andá vos! ¡Agarra la pelota! ¡3 a 1! ¡Rodó! ¡Miramar! ¡Sí lo hace Candiano! ¡Será campeón de clausura! ¡Y jugará la finalísima con Irre Pendiente! ¡Candiano cala cala con Fontana! ¡Candiano que va! ¡Candiano que va! ¡Candiano que va! ¡Belgrano es el campeón de clausura! ¡Apareció el héroe! ¡Damián Pascal! ¡Definió! ¡Darío Candiano el pibe de la casa! ¡Para que Belgrano levante otra copa más! ¡Belgrano es el campeón de clausura! ¡Jugará la finalísima con Irre Pendiente! ¡Belgrano! ¡Celeste, celeste, siempre celeste! ¡Belgrano es el campeón del torneo clausura! ¿Quién? Allí Damián Pascal recibiendo la copa señores ¿Quién sino Damián Pascal? Allí está A ver si nos damos vuelta para este lado Para sacar la foto Para ir contra el sol aquí Justo allí, mirá Bueno Allí Damián va a festejar Dice vamos a ver El festejo El festejo deportivo El grano es el campeón, señores Ahí entra todo el público, señores Belgrano es el campeón del torneo clausura Jugará la finalísima Y tendrá revancha con Irre Pendiente ¿Qué espera? Belgrano es el nuevo campeón Nuevamente campeón belgrano De la zona noroeste Torneo clausura Loco muy